Nos encontramos en el área de Malecón, en el restaurante, señor amigo, una empresa que tradicionalmente en Puerto Peñasco ha vendido platillos de mariscos. Ahorita podemos percatarnos que todos los trabajadores de este restaurante están tomando sus medidas precautorias como sus gobles, su cobreboca, están constantemente lavando manos. Hay que comprender que esta reactivación es responsabilidad de todos. Por favor, ayúdenos cuidando su salud con las medidas preventivas que se establecen. Ahorita estamos en momentos muy críticos, pero sabemos que la reactivación económica no se puede detener. Ayúdanos cuidándote, ayúdanos guardando la sana distancia y respetando los diferentes protocolos y lineamientos que marca la Secretaría de Salud para cuidar tu salud.